Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Así es. Comunícate, conéctate y globalízate aquí en Global Total. Somos el Centro de Estudios del Acontecer Mundial. Queremos agradecer muchísimo a las personas que nos escriben a través de nuestras redes sociales arroba global total en Twitter e Instagram. Y también nos han escrito a nuestro email globaltotalradiotv.com Muchísimas gracias al Centro de Contactología del Este. Tecnología visual y atención enfocada en tu salud visual. Llámalos al 959-3520-959-2226 Y visítalos en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco Nivel C1 Local G05 Centro de Contactología del Este. Amplía tu visión total. Mire, vamos a continuar con este viaje, este análisis para conocer las esferas de influencia mundiales. Bienvenidos a este espacio mundial. Mire, nos quedamos en el tema del poderío naval y cómo en la historia del mundo, inclusive en nuestra historia actual, el dominio y la construcción del poderío naval ocasiona influencia de carácter mundial. Y por supuesto, esto pueden realizarlo los países que pueden asumir el costo de su despliegue alrededor del mundo y que han realizado la investigación y desarrollo de la tecnología necesaria para ello. Y esto alcanza hasta la tecnología espacial que puede constituir el futuro de la influencia mundial. Porque la tecnología espacial todavía está en desarrollo. Está en una etapa de investigación y desarrollo. Sin embargo, ya existen aplicaciones que tocan el aspecto comercial. Disfrutamos de todos los frutos de las telecomunicaciones gracias al desarrollo de esta tecnología. Fíjense que, volviendo al tema de los océanos, la potencia originaria de los océanos se convirtió en el actor preeminente en el sistema internacional por la misma razón por la que Gran Bretaña dominó el siglo XIX. Gran Bretaña vivía junto al mar que debía controlar. Así, América del Norte reemplazó a Europa como centro de gravedad del mundo. Y el país que domine América del Norte tiene prácticamente asegurado el título de potencia global dominante. Al menos durante el siglo XXI ese país será Estados Unidos. Su poderío, además de su posición geográfica, convierte a Estados Unidos en el actor principal del siglo XXI. Y, por supuesto, esto hace que es evidente, se nota muchísimo que los Estados Unidos no sean muy populares. Por lo contrario, su poder provoca que se le tema. Por eso, la historia del siglo XXI de esta primera mitad va a girar en torno a este punto. Por supuesto, hay potencias secundarias que pueden formar coaliciones para intentar contener y controlar a Estados Unidos. Estados Unidos, como un comportamiento de la teoría de los juegos, va a actuar preventivamente para impedir que se forme una coalición efectiva. y esto ocasiona una serie de juegos, de movimientos, de alianzas y también de posibles accidentes o incidentes menores que en este momento se están desarrollando. Por eso es muy importante que veamos con especial atención lo que ocurre con los grupos extremistas musulmanes que están tratando de recrear un califato, de estar viendo la posible creación de un gran imperio islámico que alguna vez en la historia del mundo se extendió del Atlántico al Pacífico. Esto es muy importante recordarlo y es muy importante la historia. Esto es global total. Muchísimas gracias. Al Centro de Contactología del Este, nuestros patrocinantes, para ampliar tu visión total, llámalos al 959-3520 y al 959-2226 visítalos en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco nivel C1 local G05 y amplía tu visión total. Conéctate, comunícate y globalízate con Global Total. Global Total Gruñeles y Rafael Míbez Global Total AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red, para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.